Bueno, estamos con Luis Bortolato, director de Cultura y Turismo del Gobierno de Junín, acompañados por Macarena Cobos y Jimena Pichi, también del área de Cultura del Municipio de Luis, para dar cuenta de lo que van a ser las vacaciones de invierno y una serie de actividades que se han organizado para que toda la familia de Junín pueda disfrutar en nuestra ciudad de estas dos semanas. Sí, es así, se vienen dos semanas en la cual los papás, con los chicos, con los abuelos, la esperan desde hace mucho tiempo, desde el Gobierno de Junín, porque no solamente en nuestra área, sino también con deporte, con juventud, organizamos una grilla de actividades y de eventos, la mayoría, prácticamente todas, son con entradas libres y gratuitas, algunas son solo con entradas, con retiro previo aquí en la Dirección de Turismo, en el Centro de Informes Turísticos, en Mitre 16. Y es una serie de propuestas que abarcan a todo el municipio, barrios, las zonas céntricas, los espacios culturales, municipales, pueblos del partido, la idea es que haya teatro, que haya títeres, que haya actividades, que haya juegos, que haya deporte, que haya museos, ¿no? La idea es hacer visitas y es hacer actividades. Y la idea es que todos los días los papás tengan más de una propuesta para hacer, durante el día y durante la tarde. El domingo 22 de agosto de julio vamos a tener en la Plaza del Ferrocarril, juntos a jugar, esta vez en conjunto con la Feria de Emprendedores, así que está destinado a toda la familia. Después en lo que son los barrios, en Barrio La Merced y en los barrios ferroviarios, vamos a lanzar el programa que se llama Cine Móvil, con películas también para chicos. Y en Los Pueblos vamos a ir a Morse, también con el mismo programa Cine Móvil. En el caso del Museo del Muma, el municipal que está en Roques Espeña, vamos a tener la muestra a partir de este viernes. Este sábado, quiero decir, sábado 14, los invitamos, tenemos la inauguración y esa muestra va a perdurar por lo largo de las dos semanas que están las vacaciones. Y en el marco de esto, por la mañana y por la tarde, vamos a estar realizando visitas guiadas conmigo, para chicos entre 6 y 12 años aproximadamente. Y luego de las visitas, va a haber dos talleres, uno de máscaras y otro de grabado. En ambos casos, los materiales van a estar a disposición de cultura. Lo vamos a brindar para que los chicos vengan, participen de un encuentro en el que podamos estar en contacto con el arte y a su vez que ellos puedan realizar algo y se puedan llevar a su casa una pieza propia. Quería agregar que va a haber teatro para niños, va a haber dos obras de teatro. Seguramente vamos a compartir la grilla con todas las actividades para que todos puedan ir agendando. En la galería de arte de tono local va a haber un arte vidriera, va a haber también un taller de fileteado. Y también no podemos dejar de mencionar que la segunda semana, desde el miércoles al domingo de las vacaciones de invierno, va a estar tango en Junín, con una serie de propuestas, algunas con entradas y otras sin cargo, como es el caso del espectáculo que se va a dar el miércoles en el Salón y el jueves en el Muma, que son con entrada gratuita a todas las personas. Y por supuesto, invitamos a que agenden también. Se viene un tango realmente muy lindo, con muchas artistas, realmente dándole, expresé el preponderancia a lo que es la danza. Así que va a estar el viernes la velada de gala en la ranchería, el sábado va a estar la estancia competitiva. Recordemos, somos sede del Mundial de Tango y después va a estar la milonga en el Club Rivadavia y el domingo nuevamente en la ranchería con la compañía El Cruce. Así que vayan agendando, hay muchas cosas para hacer, para chicos, para grandes, para la familia, en todos los lugares de la ciudad. Así que los esperamos a todos.